Ya comienza un nuevo día, y alegre debes estar, al colegio o al trabajo, o rumbo a la universidad, un programa diferente siempre, siempre, siempre te acompañará. ¡Al aire! ¡Al aire, sí! Una vez más estamos dándoles la bienvenida al Zoológico Podcast. ¡Leisa! ¡Alf, ya deje de fregar, deje de joder! Pero pues uno tratando de sufrir el tema, Papuchis. Ya regresaré en el próximo capítulo. Ya regresaré en el próximo episodio. Lo único que sé hacer en la vida es Alf. Podría ser mejor, podría ser mejor. ¡Gracias! Bienvenidos al Zoológico, y como siempre, Leisa, nuestro primer saludo para nuestros oyentes, los socios del Zoológico. Y la invitación, Capi, para que esta comunidad siga creciendo, para que aporten para este proyecto que queremos que sea sostenible, aún no lo es, pero vamos en camino. Pueden ingresar a www.patreon.com, díganle a sus amigos, ahí hay varias categorías de socios, tendrán contenido exclusivo de este Zoológico Podcast, y ahí los esperamos. Y muchas gracias a todos los que nos han aportado durante este primer año. Y también la comunidad Siempreón, que sí, que están pendientes de, tú la pides, la Superestación te la pone. Veinticuatro horas de música, los siete días de la semana, en www.superestación.fm. Origami PD, que nos acompaña. ¿Es DP o PD? Yo siempre lo digo al revés. DP. Origami DP, que hace la parte audiovisual de nuestro video podcast, que se ve todos los domingos, y nuestro podcast, que se escucha en Spotify y plataformas, los martes y jueves, primer y segundo capítulo. Sale todos los domingos como Animalandia. Sí, señor. ¡Muy viejo maroco! ¡Animalandia! Esa es pregunta para el Cucho Quiz. ¡70! Pregunta para el Cucho Quiz. ¡No! Los zapatos sí van plazos. Sí, si lo tiene, tráiganlo. Sí, lo tiene, tráiganlo. ¡Sube, sube kilométrico! Sube, sube, sube kilométrico. Para contestar esas preguntas, necesita que unos 60 años. No, pero sí 45, más o menos. 45, más o menos, sí. Sí, y con el patrocinio de Old Spice de Churston. Y todos los loritos. ¿La cual llamaba la lora? Sí. La cual llamaba Roberto. Todos eran Roberto. Jegar Kennels. Roberto. Jegar Kennels. Jegar Kennels. Jegar Kennels. Era la marca para los perritos. La marca de los perritos era Germán García Jegar. Germán García García. Que patrocinaba Animalandia. Bueno, todo está listo para darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Pero por ahora le decimos bienvenidos nuevamente al Zoológico Podcast. Bueno, nuestro invitado nos acompañó en los inicios del Zoológico de la Mañana en 88.9. De hecho, fue uno de los primeros disc jockeys de 88. Fue Fulgencio original. Sí, fue el responsable también. El mejor Fulgencio. De personajes, de dos personajes icónicos en nuestro programa. Fulgencio Cabeza Manotas y Carlota Mayo La Rota. Dios. Compartimos muchas madrugadas, programas, viajes, conciertos, anécdotas. Así que por eso es un placer darle la bienvenida a Jorge Marín. ¡Bravo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría oírlos a mi jefe, a Fernando Pava, al Capi, a Andrés, a Deiza! Hace falta papuchis hoy porque ya los vengo oyendo hace ratito con el podcast. Y hoy hace falta papuchis, pero un saludo para él también. De verdad, muchas gracias por tenernos hoy aquí con ustedes. ¿Le ha gustado? ¿Se divierte? ¡Ay, se cayó! Cuidado, quédese aquí. Sí. ¿Le ha gustado? Sí, me divierte. Sí. Eso es una cosa de una voz. Me divierte mucho, la verdad, porque me hace sentir otra vez en la radio. La verdad, como que no cambian mucho ustedes, me parece. No, madurado. No, no, no. Oye, se ha gustado deteriorado, pero pues la esencia es la misma. Algunas canas de más, que le diga el caso. Ah, no, sí. Eso sí. ¿Qué le hacemos? Jorge, ¿cómo llega a 88.9 Jorge Marín? Uy, esa historia se la voy a contar porque es una historia, para mí es fantástica, es una vaina absurda como llegué a 88. Yo llevaba un año, un año saliendo del bachillerato, escuchando 88.9 todas las noches a un disyoki que todas las noches hacía los 20 superéxitos. Se llamaba Andrés, se llama Andrés Nieto. Y yo lo escuchaba todas las noches y yo con el audífono y yo, yo quiero hablar como ese man, yo quiero hablar como Andrés, yo quiero, yo quiero hacer lo que hace él, me encanta y yo en mi casa con los cassettes en esa época, grababa, me grababa, lo escuchaba a él. Estos son los 20 superéxitos de 88.9 y me ponía yo mis audífonos y me grababa y toda la cosa. Y un año después de eso, de la nada, un día mi mamá, mi mamá, imagínense la historia, mi mamá llega a la casa de una finca de unos amigos que tenían mis padres allá en Bogotá y llega y me dice, ¿a qué no sabes a quién conocí este fin de semana? Y yo, no, no, ni idea. A Fernando Pava Camelo. Tengo miedo. ¿Qué? ¿El de 88.9? Sí, el mismo. No, no, mami, me estás mamando gallo, no me hagas eso porque tú me oyes todos los días, hijo, lo conocí, le dije que a ti te encantaba, le conté tu historia y me dijo, mándemelo de una que aquí lo pelamos. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué hay que hacer? Váyase para allá. Bueno, si no fue al día siguiente, fue a los pocos días, me le presento yo en la oficina allá en la 38 a don Fernando Pava y enseguida Sandra, Sandra Ramírez, fue la encargada de hacer un memorando en el cual me permitían el ingreso todos los días a 88.9. Yo en esa época, pues, escuchaba mucho a Andrés sobre todo y me hice muy amigo de Andrés, comencé a visitarlo en sus turnos, comencé a ayudarle y tal vez como comenzamos muchos de nosotros haciendo el servicio del disc jockey, es decir, pásenme las cuñas, aprendí a pasar las cuñas a Andrés. ¿Conteste el teléfono? ¿Teléfono? Contestándote el teléfono. Marín, contéstate ahí. Me decía, Marín, contéstate. Y yo, sí, 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 aquí, 88.9. Sí, ¿qué canción quieres escuchar? Esa era la palabra, la frase célebre nuestra. ¿Qué canción quieres oír? Bueno, y de ahí en adelante comenzamos a conocer a la gente, comenzamos a conocer la música. Andrés me puso a estudiar y me dijo, usted no puede sentarse aquí si no sabe de música. Entonces, me hizo un listado de grupos y me dijo, busque guitarrista, baterista e historia de cada uno de los cantantes de estos grupos. Y era un listado, pero yo decía, Dios mío, si esto fue venir acá, yo quiero saber a tu micrófono. Dale, Marín, dale, dale, que tienes que aprender. Y me puse a leer y me puse a leer y a estudiar y finalmente me encarreté muchísimo con la música. Y bueno, fue una historia que para mí todavía la cuento y me encanta tener a Fernando al frente y poder saber que él fue el que me dio la oportunidad de dar la hora, porque comenzábamos dando la hora. Marín, ¿estás listo para el micrófono? Yo, sí, Andrés, pues no, no sé, pero no te vas a cagar aquí, por favor. No, 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 yo estoy bien, tranquilo, tranquilo. Listo, hágale pues, son las 10 de la noche en 88.9. Y yo, Dios mío, Dios, voy a dar la hora, no podía creer esa vaina. La mejor consola que yo he manejado en radio fue esa primera consola, Fernando, que ustedes tenían en ese momento, que era la de sensores. Uno pasaba el dedito y se abría el aire y enseguida en 88.9 son las 10 de la noche. Ya a las 10 tocaba hablar bajito. Andrés me decía, no vas a gritar, por favor, que esto no es gritando. Yo no, 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 todo bien. Y las 10 de la noche fue mi primera hora que yo di en, 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 pues en la superestación hoy en día. Y, y bueno, ese es el recuerdo que tengo del momento de llegada a 88.9. ¿Cuántos años, Jorge? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Diecinueve tenía. Diecinueve, ya, eh, bachiller, ya habías terminado el colegio, estabas... Miento, tenía dieciocho años, dieciocho estaba terminando, fue en septiembre del 87, estaba terminando yo en esa época, eh, bachillerato, y me estaban inscribiendo a universidad cuando Fernando, en, 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 después de que se acabó el año, me dijo, no, venga para acá y trabaje con nosotros. ¿Usted qué va a hacer por allá? Venga para acá y, y yo de una, listo, papá, no voy a la universidad, me quedo, me quedo 88.9. ¿Qué influencia usted? Ah, eh, ¿y usted qué? Ya había, ya había pasado a la Javeriana, tenía ya el parche armado, tengo muy buenos amigos porque alcancé a estar con muchos de ellos, eh, pero no, me tocó devolverme. No, pero no habría sido tan bueno como fue, hombre. Pues es que, Fernando, esto se aprende aquí al aire, dándole, de otra manera se demora un poquito más. ¿Qué fue lo que le dijo, qué fue lo que le dijo la mamá de Jorge que a usted lo convenció porque, pues, fue la manager del tema? No, eh, estuvimos una reunión muy, muy agradable con los papás, papá de él, le decían el cura, eh, bueno, nada, me, 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 me fui muy bien con ellos y, y supuse que una persona que fuera, pura percepción suya, pura percepción que, 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 pues ellos me aseguraban que se la pasaba día y noche practicando. Es que era hiperactivo, yo, yo conocí a Jorge ya en los noventas, en el ochenta y nueve lo conocí porque a Jorge lo llamaron para hacer el proyecto de radioactiva. Sí, claro. Pues ahí nos conocimos, pero era hiperactivo, o sea, no quedaba quieto. Antes habíamos ido, fuimos al, al Rock en Río. Claro, claro. Jorge fue, sí, claro, ahí estamos hablando de mil novecientos noventa y uno, tal vez, ¿verdad? ¿Noventa y uno, Rock en Río dos? Sí, noventa y uno. Sí, enero de mil novecientos noventa y uno. Pero bueno, Jorge, no, ni esa como. Ah, fue, volvió, es que se fue. Sí, exactamente, es que ida y, 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 y regreso. ¿Pero cómo? Es que Capi, Capi, perdóname, es que hay que contar algo que es importante. Eso, cuente, cuente, cuente. Acuérdense que en esa época existían de disc yokis el Capi que estaba en algún, hacía las voces, la voz de, de ochenta y ocho y, y, y creo que hacía un turno en la mañana, si no estoy mal, no me acuerdo, Capi. ¿El Solóico? No, 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 el Solóico no existía. No, grababa un programa, el American Top 40 y grababa también, sí, y grababa también un programa, el Super Show, el super show de ochenta y ocho punto. Exacto. Pero el American Top 40 fue el mejor programa que hizo el Capi, yo me acuerdo que ese era el programa, además no se lo perdía nadie, eso era una delicia oír ese conteo, después del de Casey Kaysen, pasábamos el del Capi y eran los dos conteos y, bueno, al que lo entendía en inglés y le gustaba chévere y al que no, pues en español con el Capi. Pero en esa época estaban en la emisora el Capi, Fernando, que hacía recordando, estaba también Alejandro Villalobos y Andrés Nieto. Bueno, Jaime, Jaime, Jaime Piedraíta, Jaime Piedraíta, Jaime Piedraíta, y bueno, y el parcito, el parcito más rocambomba que había en la estación que eran Willy Vergara y Camilo Pombo, los dueños de la noche. Ese era un parchecito especial que estaba siempre en las noches con su reggae y esa era la emisora, no había mucho movimiento de disc jockeys y fue cuando yo comencé de pronto a hacer turnos y bueno, comenzó la rotación, comenzaron los disc jockeys, ahí sí quiero empatarles, comenzó Radioactiva y entonces nos comenzaron a llamar para un lado, para otro y nosotros como veletas para un lado y para otro íbamos, veníamos, en Radioactiva, bueno, cuando que es la primera estación que después de 88 fue Radioactiva y ahí conozco yo a Deiza, ahí es donde nos conocemos. ¿No vieron el romance? No, no, no. Ahí comenzó algo muy bonito porque con Hernán Orjuela hay una historia muy bacana con Deiza porque la primera vez, Deiza hacía la noche allá, en la que no me duermo pero allá comenzó, ese fue el inicio de la que no me duermo y cuando llegamos la primera noche, es decir, pasa el primer programa nuestro de la mañana y llegamos y encontramos a Deiza sobre la mesa dormidita. Y Hernán, Hernán me dice, shhh, no la molestemos. Ese día el programa arrancó como 10 minutos después cuando Deiza ya se, ay, ¿qué pasó? Y yo, Deiza, hola, hola, ¿qué pasó, socia? Llevaba fuera del aire Radioactiva 20 minutos, pero todo bien, todo bien. A que no me duermo, veanla, y dormida, increíble. No, fue muy bello esa historia también. Después de eso, me devuelvo para 88 y de ahí es cuando Fernando hace alusión al Roque en Río, a todos esos viajes que hicimos, que esa fue otra historia, otras historias buenísimas. Bueno, 1988 estaba Tito comenzando el proyecto del zoológico de la mañana y bueno, ahí nace Fulgencio, nace Carlota, ¿cómo lo recuerda, Jorge? ¿Cómo se los inventó? Miren, había una sala de máquinas al lado de la cabina de 88 que era como para mí el cuarto de juguetes de don Fernando Pava. Don Fernando cada vez que viajaba se traía el nuevo aparato, fuera el que fuera, RadioShack, se metía un RadioShack, compraba el nuevo aparato y se venía para acá. Entonces le decía pues a los que estábamos ahí, bueno, miren a ver qué hacen con esto. Y entonces comenzamos todos a mirar, esto es que un excitador, bueno, esto es para la emisora, pum, va, va el excitador para la emisora. No, ¿y esto qué es? No, yo no sé qué va, ¿y esto para qué sirve? No, para yo no sé qué. Ah, un híbrido. Ah, para las llamadas telefónicas. Ah, qué chévere. De pronto aparece un, una, un aparatico marca Yamaha de referencia SPX-90. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Sí, claro. Por ahí lo tiene el jefe. Sí. El SPX-90 que es el, 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 el aparato que le dio. Entonces nos pusimos con Tito a molestar y ¿qué tenía eso? Algo muy simple, tenía muchos efectos de sonido, flanger, tenía echo, cámara, pero había un par de sonidos muy simples que eran el pitch. El pitch es como cuando usted acelera un disco y lo, o lo, o lo deja suave. Wow, wow. Ese es el pitch alto y el pitch bajo. Y entonces le subimos el pitch y comenzó a salir Carlota. Hola, ¿qué tal? Y comenzó, hola. Y se disparó ahí Carlota y Tito muerto de la risa, no podíamos. ¿Qué es esto? De pronto le bajo el pitch a seis y aparece Don Fulgencio. ¡Qué hubo cabezón! ¡Qué hubo cabezón! Además yo digo cabezón porque el que nos saludaba de cabezones es el capi que está aquí en la mesa. Entonces nos decía, siempre, toda la mañana, ajá, cabezón, ajá, cabezón, ¿cómo vas, cabezón? ¡Bien, cabezón! Ese era el saludo de todos, todos los días. Entonces Don Fulgencio le robó el cabezón al capi. Y Don Fulgencio comenzó a hablar de cabezón. Y era todo el mundo cabezón, cabezona. Y de pronto comencé a mezclar las dos de un lado para otro y hablar entre los dos. Y ahí Sandra se paró, Sandra se paró y dijo, ah, aquí hay otra mujer. Me paro de la mesa. Miren lo que trajo Fernando. Material, material de archivo. Vamos a recordar. Ah, bueno, este es el Ultra Harmonizer, el aparato que hacía posible. ¡Qué lindo! Sí, hacía posible Fulgencio y Carlota. Y material de archivo. Vamos a recordar ese momento en el cual Fulgencio llega como un funcionario del gobierno a hablar en el zoológico de la mañana. Aquí está. Un funcionario del distrito que nos va a hablar acerca del plan de puentes que se está realizando actualmente en la ciudad de Bogotá. Su nombre es Don Fulgencio Cabeza Manotas. Bienvenido a 6FM. Sí, don Tito, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de 88.9. Hombre, yo quería comentarle a la gente que cuál es la cosa con los puentes. Hay que pagar los impuestos para que podamos adelantar. Hombre, Tito. Tito. Tito, déjame hablar. Tito. ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento! Escucha ahí que sigue, sigue. Ahí sigue. ¡Buen bom! Encerrada en una oficina. Mientras, sí, así podemos, porque de verdad es interesante esto del plan de puentes en la ciudad de Bogotá y por eso vino el doctor Cabeza aquí para que nos cuente a ver cómo está la situación actualmente y qué podemos esperar del plan de puentes en Bogotá. Hombre, sí, lo importante, como les voy a añadir, esta niña Carlota nos está haciendo caritas. Sí, no, no, no. Bueno, mira, lo importante en esto es que todos paguen el impuesto, porque estamos llevando a cabo una serie de reformas, no constitucionales, pero sí en los puentes, y necesitamos, porque si no nos implica un presupuesto grandísimo, la nómina de ejército nos tocaría subirla y adelantar una serie. Un momento, un momento, perdón, doctor Manos, ¿y qué tiene que ver el ejército con esto? Carlota, por favor, salgase. ¿Qué tiene que ver? Carlota, por favor. Sí, ¿qué tiene que ver esto del ejército con los puentes, con el plan de puentes? Lo que pasa es que usted saque la cuestión de las bombas y todo esto que está poniendo normalmente, este muchachito que dice que son guerrilleros, se hacen llamar guerrilleros a lo que va. No, no, eso no es así. Entonces, lo importante es que cada uno pague su impuesto para poder aumentar el pie de fuerza. El pie de fuerza del ejército, eso es de verdad. Un momento, entonces, ¿qué es lo que plantea usted, doctor Cabeza? Que yo viola a la ciudadanía, o sea, muchachos, a sus padres. No, que eso, Verden, qué pena, qué pena. No podías de la risa. No, no, no podíamos, porque a mí me daba mucha risa oír mi voz así. Imagínense la bobada. Y a Tito también. Tito era mirándome a la cara y escuchando a un man ronco y nos moríamos de la risa. Además, si se dan cuenta, lo inocente de la conversación. Es decir, era demasiado, era una inocencia absoluta. Se nota que estábamos en un descubrimiento real de algo. Están improvisando, el tema, lo están improvisando a ver cómo le salía. Total. Sí, claro. No había nada ahí. No era zoológico todavía. Era 6 FM. Exactamente. Era 6 FM todavía en 1987, hace 36 años. Sí, claro. ¿Qué lo hacía? ¿Quién lo hacía? ¿Jaime? ¿Lo hacía? ¿Jaime Orlando Prada? ¿Otico? ¿Jaime Orlando Prada? ¿Otico? Sí. Jaime Orlando Prada. Luego le cambiamos el nombre y sustituimos a Jaime Prada. A Otico siempre lo terminan sustituyendo. ¿Por qué? Tito López. No, pero él no lo se... No, él se auto eliminó. Cuando entró Fulgencio, él dijo, hombre, esto ya no es serio. Esto ya perdió todo. Perdió todo. Yo me voy de aquí. Se fue para la casa a lavar todo. ¿Pero cómo te vas a ir? Se fue también, Bravo, por Fulgencio. Se lavó con top el saco y se fue. Oiga, ¿y en qué momento lanzan a Fulgencio a la alcaldía como candidato? Pues acá internamente decíamos que hay que armarle un plan, un programa de gobierno, algo como lo de Goyenece. Fernando, ¿se acuerda que usted cuando comenzó Juventudes con Andrés, Andrés Pastrana, fue un momento en el que Fulgencio se pegó de eso y fue un boom increíble de la juventud? Y ahí fue cuando, Fernando, usted nos contó, pues cuéntelo usted, ahí comenzó todo ese movimiento, además de contactos políticos y trajimos una cantidad, un desfile impresionante de gente a rodearnos y a estar ahí con Fulgencio, ¿no? Hicimos una caravana, hicimos un poco de actividades en las cuales Fulgencio era muy popular y las secciones que hacía Fulgencio se vendían más rápido en el Zoológico de la Mena. Claro, vea, llegaban los artistas del momento, cualquier tipo de género. Y preguntaban por Fulgencio. Y preguntaban por Fulgencio, entrevistaba a Fulgencio. Yo llegué en 1988 a hacerle la segunda a Tito y bueno, y entraba uno. Bueno, vamos precisamente a 1991. Ya más adelante. Sí, binomio de oro, Israel y Rafael. Rafael que lamentablemente fue asesinado en el 92. Pero así sonaba esto, estaban grabando unos mensajes. Listo, pelado. Hacemos lo mismo. A ver, carazón, ¿quién va a hablar? ¿Tú o la ves? Yo. Todo lo primero. Tres, dos, uno. A ver, muchachos, ¿cómo les dije entonces, pelado? A ver, Rafael, vas tú. Voy. Amigos, soy Rafael Orozco, Israel Romero, el binomio de oro. Queremos felicitar a 88.9 en su aniversario. Y desearle mucha suerte, muchachos. Y dice, el ritmo que se goza, viene de la arenosa, el ritmo que se goza, viene de la... Iván Pase. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Acuérdenos de ese momento, Jorge. ¿Cómo hacían? O sea, técnicamente a uno le llama mucho la atención. Usted, esto lo hacían en la misma cabina o se escondía o usted se escondía a veces como para que no lo vieran o simplemente era el micrófono, este mismo micrófono que tenía el aparatico y ya. Y usted hacía... No, Andrés, imagínese algo. Cuéntanos. Sí había un secretismo, pero menos para los que estábamos en cabina. Pero para el exterior teníamos un compromiso en que incluso yo era de los que más lo impulsaba porque a mí no me gustaba que me dijeran Fulgencio. Entonces, dentro del grupo de la cabina, todos sabíamos pues que yo lo hacía y estaba yo con todos como están ustedes en este momento, tal cual. Por decir dónde está Fernando, me hacía yo y así eran todos los invitados. Al frente se hacían todos. Pero cuando llegaba alguien de afuera, ¡ay, ¿dónde está Fulgencio? Todo el mundo callado. No, no vino. No, no está aquí. No, se fue. No, no lo hemos visto. O sea, nunca por mucho tiempo molestamos, digamos, o nos pusimos molestos con ese detalle y yo creo que eso funcionó también porque la gente cada vez quería saber más quién era Fulgencio, qué pasaba y eso fue chévere. Pero hubo un momento, Jorge, en que cuando se lanza la candidatura le ponen una máscara y le personifican un poco a Fulgencio. Ah, sí hicieron una caricatura. ¿Qué hicieron ahí? No, primero se sacó el álbum, el álbum de caricaturas. Claro. En donde todos los personajes les hacen una... Alejandro Nieto estaba ahí porque Andrés Nieto se lo habían llevado ya para Radioactiva. Pero el álbum fue otra sensación, fue otra manera de poder impulsar. O sea, ahí le pusieron la cara a Fulgencio en el álbum. Entonces, ¿cómo lo ponemos como en máscara? ¿Qué fue lo que se dice? Sí, porque era la idea... Las pruebas de látex, don Fernando. Las pruebas de látex, finalmente terminó. ¿Se te imagina con esa mano de condones que tenía esos látex? No, no le quedó buena. Entonces yo decidí porque no se sabía si estaba Jorge Marín o me tocaba con Villalobos. Entonces la hicimos a Juan Carlos Pava, mi hermano. Ah, sí. Que era fijo que no se iba a ir. Él fue el modelo de Fulgencio. Él fue el modelo de Fulgencio que está en el Congreso de Corbata. Ese es mi hermano disunto. ¿Quién es raro? No lo sabía yo tampoco. Qué buena historia. Esa era una máscara que nos hizo un diseñador de látex. ¿Y usted se la alcanzó a poner también, Jorge, la máscara en algún momento? Nunca. Bueno, todos nos hicimos prueba porque al principio pues todos íbamos a... Pues yo lo iba a hacer principalmente. Entonces cuando me hicieron eso como que no me quedó bien. Además, yo era flaco y nos imaginamos a un Fulgencio grande, acuerpado. Y Juan Carlitos tenía su buen... Tenía buena estructura. Buena estructura, claro. Entonces yo me acuerdo con Juan Carlos que yo gocé mucho con Juan Carlos porque él quería hacer a Fulgencio y él estaba como feliz de hacerlo. Pero cuando ya le tocó la primera caravana, que le tocó ponerse esa máscara ocho, diez, doce horas y dele dentro de una móvil. No, no, no. No, ustedes no saben. Todas las groserías y las que no existían, todas las conocimos en esa mesa. Juan Carlos quería salir corriendo al día siguiente y yo creo que llegó a quejarse a presidencia. Entonces Fernando le dijo no, no, no. Usted ya no se puede quitar de esto porque usted ya es Fulgencio. Mire, ya la gente lo vio. Ya la gente lo vio. Punto. Es que el asunto era Fulgencio, la gente, bueno, venía, por ejemplo, Andrés Pastrana y hablaban con Fulgencio. Nosotros hacíamos la segunda. Bueno, acaba de llegar el candidato. Bueno, qué va a proponer? Sí, qué pregunta tiene? Y por eso fue declarado a principios de los noventa el hombre del año. Esta promoción así lo recuerda. Escuche. Sí, escuche. En 1989, la revista Cheese Week lo nombró el hombre del año. Sí, señor. En 1990, con Sebaró por gasolina, obtuvo el máximo galardón de la música. Y el ganador es... Gracias. Wax Trim. Gracias. Fulgencio Cabeza Manotas. Su vida. Su obra política. Sin basuras y sin huecos porque quiero Bogotá. Sus hechos, sus anécdotas, te va a encantar. Fulgencio Cabeza Manotas. Espéralo, no son sus primeros cuarenta años. Es mucho más. Ay, te miedo. Los cuarenta años fue porque Jorge Barón sacó el libro. Sí, claro. Oiga, también nosotros. Que Jorge Barón sacó el libro, mis primeros cuarenta años. Imagínense. Oiga, pero Jorge, yo creo que entonces Fulgencio superó a Jorge Marín en fama. Total. Jorge Marín. Y Jey quedó un poco en segundo plano. Y no hemos hablado de Carlota también, ¿no? Que fue otro personaje. Carlota, por supuesto, era la, digamos, la llave, la llave permanente de Fulgencio. Era en quien Fulgencio se apoyaba. Además, por supuesto, del grupo, pero Fulgencio cuando estaba solo con Carlota se defendía. Entonces hablaban los dos. Carlota era una mujer explosiva, sexy, medio vagabunda, vagabundoide, vagabundoide. Le gustaba subirse en la mesa con minifalda, mostrarle todo a los que estaban ahí. Era una mujer bastante extrovertida y hacía, digamos, esta, sí, esta alianza con Fulgencio. Y bueno, no, los dos sí me superaron total. Y fue, además, maravilloso porque yo disfruté mucho hacer esos personajes. Eso fue para mí tremendo. Yo vuelvo a ver el tema técnico que es el que me apasiona. ¿Cómo hacía usted con el aparatico que le tenemos acá? El pitch, el pitch. El cambio. Ellos no podían hablar al tiempo. No, me toquen todos botones. Yo no sé, Fernando. Acuérdate que nunca, la última vez no pudimos hacer los dos al tiempo. No sé qué pasó técnicamente, pero había un híbrido que nos permitía tener el pitch de Fulgencio arriba y el de Carlota también por otro canal. No sé cómo se hacía eso, no me acuerdo. No soy siempre. El caso es que yo abría, cerraba Carlota y hablaba Fulgencio. Cuando, oiga, mamita, ¿usted qué? Ay, ¿qué quiere decir usted? Oiga, pero usted está muy bien hoy. No, pero yo no sé qué. Entonces yo era, cierre y abra, cierre y abra y hable conmigo mismo. Imagínese. Imagínese. Oiga, recordemos precisamente la voz de Carlota en una promoción del álbum de 88. Así sonaba. Ay, no es que me las dé, pero a Danilo Santos, a Carlos Vives, a Miguel Baroni y a René Higuita, los tengo en mis manos. Y si ustedes sienten envidia, tranquilas mamitas, que también muy pronto los tendrán en sus manos. A mí también. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, un viejo verde y ella una coqueta. Ella tenía una sección importante que era, dicen yo no sé. Dicen yo no sé qué eran los chismes del momento, ¿no? Los chismes de Carlota. Exacto. Sí. Bueno, Jorge Marín tenía también, pero Jorge Marín tenía el zaparrancho deportivo. A una sección deportiva. A Jorge siempre le ha gustado mucho el deporte. Incluso hablamos muchas veces de fútbol y siempre le ha gustado. Siempre me ha gustado el deporte. Y en esa época, pues, teníamos todos una sección. El capi hacía una, Tito hacía otra. Y Jorge, yo hago los deportes. No, a mí me encanta. Yo camine. ¿Qué eran los deportes? Coger los periódicos, leer lo que pasó. En fin, comentar las noticias rápidamente. Y como a veces, obviamente, yo no era un periodista deportivo. En ese, pues, no tenía la preparación. Pues, yo simplemente me ponía, a veces, era a comentar y a leer diferentes noticias. Y a veces me enredaba. Y un día terminaron diciendo, el zaparrancho deportivo. Yo, uy, si que es pelote tan berraco esto. Es que está terrible. Oye, y Fulgencio, terminando el capítulo del alcalde. Porque es que a mí eso me llama mucho la atención. ¿Cuántos votos tuvo? Eso fue en 1989. Armamos unas urnas. Sí, cercanas a 88. Venía y votaba. La gente. Y imprimimos unos votos. Teníamos negocio con la impresora que nos hacía la parte gráfica. Y quiero recordar que teníamos alianza con el tiempo para hacer una página que se llamaba La Página del Rock. La Página del Rock, sí. Entonces, ahí aparecía la sección. Dicen, yo no sé, que eran los chismes sobre la farándula, sobre los artistas, la canción de la semana. Y en los editoriales que nosotros proponíamos. Michael Jackson cumple 110 millones. ¿Eso lo describía el capítulo? Sí. Entre varias. Sí. El título lo dirigía en un comienzo. Pero bueno, recuerdo también que en la campaña hacíamos, bueno, y en este momento hacemos conexión con el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, donde el candidato, Fulgencio Cabeza, Manotas, está, adelante, y tal, y entró en el trabajo. Sí, en este momento, escuchan. Y entonces se ponía el ambiente de discurso. ¿Por qué quiero decir? Y eran unas propuestas locas, ¿no, Jorge? Es decir, no, 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 pero ni locas. Estoy escuchando ahorita lo que ustedes ponen, perdón, y todo pareciera que fuera hoy. Es que estamos hablando, si lo escuchamos, Fulgencio hablaba de guerrilleros, hablaba de huecos, hablaba de lo otro, de puentes, de aquello. O sea, hagan de cuenta, hablar de lo mismo que se ha hablado hoy, pero en una voz obviamente loca, que era la de ese señor así, todo ronco. Sí, claro. Voy a eliminar los huecos con las basuras. Entonces, ahí, sí. Se taparon los huecos con las basuras. Ahí elimino dos problemas. Como dice Jorge, eso no es ni tan raro. Y claro, y así le fue. Uno va por la 19, de la 127 para el norte, y ese pedazo está. rellenado con basuras, y eso quedó espantoso, ¿se acuerda? No, 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 perdón, espantoso, ¿no? Eso es obra de Fulgencio, Andrés. ¡Con razón! ¡Con razón! O sea, le creyeron a Fulgencio la idea y lo hicieron, y eso quedó, eso parecía una montaña rusa. ¿Cuántos votos? El legado. Ocho mil y pico, pero es que... ¿Ocho mil votos? Las ideas eran de un mito que hay en Bogotá sobre un tal... De Goyeneche, ¿verdad? Goyeneche. Goyeneche proponía enmarquecinar a Bogotá. Hacer una marquesina, sí. O para pavimentar el río Magdalena. Sí. O poner un tren desde Fuera Aventura hasta... Barranquilla. Hasta Barranquilla, sí. Ese también era esas propuestas de Fulgencio, ¿no? Son puras propuestas Fulgencísticas, tal cual. Tengo una pregunta. Cuando se va Marina Radioactiva, Villalobos retoma pues los personajes. ¿Usted qué sintió, Jorge? Porque usted... Nunca fue lo mismo. Se los inventa, son sus personajes y de pronto escucharlos en la voz de otro. ¿Cómo se sintió? ¿No es raro eso? Miren, les voy a contar, yo creo que voy a decirlo por primera vez, pero... Atención. Además, porque ya hemos madurado. Tengo una demanda. Ya de verdad. Tengo una demanda. Ya se maduró. Ya, ya, ya los años ya lo pueden... Los personajes los registró la emisora. Dígalo, dígalo. Al principio, no, al principio yo asumí que iba a dejar de ser Fulgencio. Nunca me esperé... Bueno, sí me lo esperaba porque les debo contar algo. Villalobos, en una caravana que hicimos muy exitosa con Fulgencio, yo me bajaba en ese momento de la móvil y yo creo que parecía un fan enamorado. Estaba al frente de la... ¿Cómo es? De la van. De la van. Y abro yo la puerta y me dice Alejandro, ¡Oiga, qué berraquera! Usted no se imagina lo que tiene en las manos, me decía. Y yo lo miraba. Obviamente, en ese momento éramos competencia casi porque con Alejandro éramos muy competitivos en muchas cosas. Entonces, él me decía así, yo no sabía si creerle o no creerle. Y yo, pues, ¿qué tengo en las manos? No, usted no se imagina. Esto es impresionante. ¡Qué berraquera! Yo, sí, Alejandro, estaba bacanísimo. ¿Pero qué? Pero no, no, no. Estaba enloquecido con la vaina. Yo cuando lo dejo... Yo siempre me fui con ese Alejandro hiper excitado con ese momento y yo decía, Alejandro, ¿por qué estaba así? Sí, claro, cuando me voy a Radioactiva y veo que el hombre se sube al bus de Fulgencio, a mí no me gustó, me dio rabia. A mí me dio rabia. Me dio rabia, pero, pero, en el fondo, yo sabía que yo había dejado, obviamente, la emisora y tenía que asumir un paso. Entonces dije, no, pues me pasa a mí también por pendejo. Pero esa pendejada me duró seis meses porque a los seis meses en Radioactiva dice el señor, ¿cómo se llama? Gallego. Gallego. Perro. Gallego. Don Perro. Don Perro Gallego. Carlos Arriba. Le decían el perro, ¿no? Dice, vamos a destruir 88. A mí eso nunca me sonó bien y yo dije, uy, no, pues yo estoy aquí, pero, ah, qué feo le suena eso. A mí me pegó duro porque yo, pues, pucha, 88 era mi casa matriz, finalmente. Yo la quería mucho, a pesar de que ya no estaba allá. Vamos a traernos a Villalobos. Y eso sí me pegó más duro. Y yo, ¿cómo? Vamos a traernos a Villalobos. Y yo no sé qué. Entonces ya estábamos Tito, Andrés, Villalobos, Marín. Estábamos casi todo 88 del otro lado y a mí no me quedó nunca un buen sabor con eso. Ah, yo no sé, yo no sé por qué en esos días cuando veo pasar a Villalobos caminando, pasa y no saludó. Como cuando pasa, no sé si ustedes han visto, a la bebé Simpson que está con el chupito, está en la ventana y pasa el otro niño chiquito en un carro y se miran, se miran feo. El hombre pasó caminando por radioactiva, no saludó, se fue derecho para atrás. Y yo, miércoles, llegó este man de verdad. Es en serio, se lo trajeron. Uy, Dios mío. ¿Y cómo nos van a organizar? Pensaba yo. En la tarde de ese mismo día recibo una llamada de don Fernando Pava y me dice, bueno, Chino, ¿se quiere devolver sí o no? Y yo, sí. Y de una, pum, empaqué maletas y Tito, ¿qué pasa? Y yo, nada, aquí empacando, me voy. Ok, chao. No, no, ¿qué te pasa? Ya estamos todos aquí. Y yo, sí, pero me devuelvo porque, no sé, Fernando me llamó y quiero estar allá ahora. No me siento bien del todo como acá y me quiero ir. Y esa fue la historia final y no fue más. No era ni de más cosas, ni de más cosas grandes, ni nada. Simplemente fueron momentos rápidos, ligeros y de decisiones inmediatas. Entonces, Fernando, ¿pero qué? Venga, que le voy a pagar más. Ah, bueno, voy para allá. Y regresaste a Fulgencio y a Carlota otra vez. A ver, ahí en Radioactiva hacen Piti. ¿Y Piti era Villalobos? Que era Villalobos, ¿no, Jorge? Sí, sí. Que es como una Carlota, pero no tenía. Pero bueno, tuvo su momento, ¿no? Pero nada como Carlota. Era más amistosa. ¿Piti no era Andrés López? No, 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 era Villalobos. Era Villalobos. Piti, Piti era Villalobos. Sí. Es que Alejandro quedó con Fulgencio y con Carlota también. A él le encantaban los personajes, y hay que decirlo también. Y a mí me encanta que le encantaran. Pues es que finalmente fue legendario don Fulgencio para la superestación. Entonces, él no podía tampoco salirse de eso. Y los oyentes nunca se dieron cuenta, ¿no? No, 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 los oyentes, claro. Acuérdense lo que dijo Andrés Nieto, que lo regañaban al frente de la emisora, le decían desleal y todo. Andrés Nieto tuvo... Sí, sí. Había una competencia también que se daba también entre los oyentes. Les recuerdo una transmisión en Boulevard Niza, donde teníamos nuestro punto de transmisión y al lado estaba el de Radioactiva. Y entonces, los de 88 se iban con linchas, de pronto de equipo, a molestar allá, ¿no, Jorge? Entonces, imagínese, sí. Eso fue horrible. Yo estaba en una cabina y casi me acaban los de 88. Claro, claro. Y nosotros, los socolos de Radioactiva, a salir corriendo. El boulevard de la radio. El boulevard de la radio. ¿Vos vieron? No, ese boulevard. Sí, pero bueno. Esa vez fue fuerte porque tuvimos que salir finalmente todos corriendo a los, digamos, al parqueadero subterráneo porque se armó una trifulca ahí que dijimos, vámonos de acá porque la cosa se puso fuerte, claro. Porque si hay algo que de alguna manera describe al Diyoki de esa época es que era bastante cobarde, ¿no? O sea, que se peleen los oyentes, que se peleen los oyentes. Oiga, más material de archivo porque también, obviamente, estábamos hablando del Estológico de la Mañana, pero Jorge, Jorge también estaba, hacía DJ. Muy bueno, además. Muy bueno. Y bueno, material, año 1990, llega Miguel Mateos a promocionar y a presentarse con su nuevo álbum Obsesión y el cubrimiento de Jorge Marín. Miguel Mateos, ¿qué trae de nuevo en el show, en el escenario para la gente de Colombia, en su espectáculo Obsesión? Bueno, ¿qué traigo de nuevo? Traigo, obviamente, la presentación de la álbum Obsesión. Una banda nueva, todo el staff nuevo de gente, ¿no? Un saludo para 88. Un saludo para toda la gente de 88 que, bueno, que ha seguido tan de cerca todo mi trabajo. Un abrazo grande. Gracias, Miguel. Muy amable. A ver, que hable por aquí. Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? No, hombre, me parece muy bien el saludo especial que hizo Miguel Mateos a toda la gente de 88.9. El hombre sí sabe, de verdad, cuál es la emisora número uno aquí y cuál es la emisora que siempre lo ha respaldado. Yo creo que las preguntas han estado muy convenientes. Esperemos a que comience la rueda de prensa para ver qué opinan nuestros oyentes. Por lo pronto, pues, hablemos con los músicos y preguntémosle con quién va a hablar. ¿Con Alejandro Mateos? Sí, sí, sí. Exactamente. Estamos esperando que, don Alejandro Mateos, hay cantidad de prensa cerca a todos, a los dos. Quiero decir, integrantes de la banda de Miguel Mateos se encuentran en este momento. Miguel Mateos y Alejandro Mateos con el... Eso se llama improvisar. No había nadie ahí para entrevistar. Para Alejandro sería interesantísimo saber la gente porque Alejandro también es una persona importantísima dentro de la banda de Miguel Mateos. Creo que era en Keops ese lanzamiento, la rueda de prensa, Jorge en la móvil de 88 y Alejandro Nieto estaba en el estudio, ¿no? Oye, Capi, qué buena escuela, qué buena escuela fue esa. Además, me acuerdo que de eso, uy, eso que estábamos escuchando ahora era Jorge Marín tratando de entrevistar a Miguel Mateos que no estaba ahí claramente y que estaba hablando con otra gente. Entonces es, hable y hable y hable e improvise y diga algo y diga cosas mientras logra que el man llegue hasta donde está usted y nunca llega y termina hablando de nada. Eso era lo que pasaba hasta que un saludito, saludo y ya el saludo y ya. Eso es lo mejor que tiene la radio. Yo siempre digo cuando me toca o me ha tocado, Jorge, en las zonas mixtas. No, claro, mantener la transmisión. Entonces a veces llegan a uno y dan el cambio de estudio y uno allá es parado en la zona mixta. ¿Será que ya salen los jugadores de la Selección Colombia? Y ahí me acuerdo yo de la radio y empieza uno a decir y saca cosas. A improvisar. A improvisar. Esa es la radio, esa es la radio, la maravilla de la radio. Jorge, ¿y cuánto tiempo, ya de regreso 88 se quedó entonces, después de que regresa en los 90? Uy, no, ya fueron como cuatro o cinco años más ahí, ahí pasaron muchas cosas. Después de eso vino sangre coagulada, que fue otra época muy bacana. ¿Usted era, cómo era que llamaba usted? Fémur, Fémur. Fémur. Yo era Fémur y Memo era calavero. Usted era Fémur. ¡Ay, buenísimo! Usted era Fémur, sí, usted era Fémur. Pero eso tiene una historia muy, muy chévere porque ¿cómo nace sangre coagulada? Capi, usted se va a acordar de un evento, de un día en que estábamos en el zoológico y estábamos promocionando Roca el Parque. Roca el Parque, yo no sé qué fecha, vienen ya las bandas, los grupos, tal. Y llegó una banda conformada por dos personajes. Uno era muy alto y otro era muy bajito. Y entonces nosotros nos mirábamos como con quién vamos a hablar y de pronto dije, sí, aquí está la banda, yo no sé qué. Decía el Capi, no me acuerdo el nombre y no lo vamos a decir por qué, por respeto. Pero cuando se acerca a hablar el vocalista, además de la banda, el hombre tenía un problema en la modulación, digámoslo así, era como, hablaba como una coña así en realidad. Miren, el Capi que le pregunta, el hombre que responde la primera pregunta y todos, Diego, Maicito, el Capi, no sé quién más estaba en ese momento, Memo, todos nos agachamos. Déjeme decirle una cosa. ¿Te se acuerda de desagachar el Capi debajo de la mesa? Porque a mí me tocaba dar la cara, habitualmente pasaba eso. Todos se metían debajo de esta mesa y comenzaban a reírse debajo. Y a mí me tocaba con el entrevistado. Y obviamente era la parte seria del programa. Y iban a presentarse en Roca al Parque. Y hacía uno como, esto está tremendo. Y entonces Memo y yo nos miramos y de ahí comenzó a salir la vaina. Entonces vino después la entrada de un teclado, un teclado que tenía el jefe en la oficina. Entonces, préstenos de teclado, jefe. Y comenzamos a cantar siempre una canción que se llamaba Bacano. Todo es bacano, la vida es bacana, re bacana. Y era la letra solo bacano, bacano, bacano y bacano. Y eso leímos un rato así, y bueno, y jodíamos la vida con eso, y mamábamos gallo y todo eso. De pronto, un día nos dice un señor que trabajaba en Rod Ben, discos Rod Ben, que hoy en día es Polygram. Que si nosotros teníamos un trabajo para hacer un disco, un CD. Memo y yo nos miramos, siempre nos miramos a la cara y sin hablar decíamos, sí, lo tenemos. Ah, lo tienen. ¿Y cuántas canciones? Y cualquiera dijo, diez canciones. Diez canciones tienen ustedes. Sí, 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 tenemos diez, diez canciones. Es que le hemos venido dando a esto, claro que sí. A verlas, pues, nos volvimos a mirar. Si nos deja, mañana se las traemos. ¡Mañana! Déjenos, déjenos, la organizamos y dejámonos mañana aquí a esta misma hora. Listo, listo, pero mañana para poder comenzar esto ya. Es que eso está muy bacano, hay que hacerlo ya, es el momento. Listo, listo, mañana salimos con Memo de allá, de la oficina de Rod Ben, que quedaba en la sesenta y tres, creo, si no estoy mal. Sesenta y tres abajo de la séptima, por allá ha quedado. Memo, ¿y ahora qué? ¡Uy! Los dos, ¡Uy! ¡Heavy! ¡Heavy! Entonces, Memo, veámonos esta noche. Ya, no hay de otra. Vamos esta noche, caiga en mi casa. Y allá le damos, y las hacemos. Listo, hágale. Memo llega a mi apartamento, seis de la tarde, con botella de whisky. Botella de whisky. Una botella de whisky. Jack Daniels. Salud, papá, porque esto sea lo mejor. Pa, nos tiramos el brindis y comenzamos a escribir. La primera era Me gusta tu mamá, que fue la canción, digamos, con la que comenzó. Sangre coagulada pegando. Me gusta tu mamá. Y comenzamos a escribir. Entonces, decíamos, bueno, ¿cómo la escribimos? Ustedes, Memo, decían, yo escribo esta frase primera y usted escribe la que sigue. Y así era. Memo escribía una línea y yo otra. Una línea y yo otra. Una línea y yo otra. Así se fueron las nueve canciones, porque no fueron diez, sino nueve. La décima fue con un invitado que fue Hernán Orfuela. Después, al final, ya les contaré por qué después. Entonces, porque él los pasaba y no me lo cambie los videos de sangre coagulada. Entonces, un negocio, un negocio que hicimos. Entonces, escribimos nueve canciones. Nos las gozamos toda esa noche, toda la noche en mi casa. Bueno, hasta las tres de la mañana se escriben las nueve canciones. Nos miramos a la cara. Arica, vamos a pegarla, vamos a pegarla. ¡Tan! Celebramos. Llegamos a Rodben y enseguida el tipo de Rodben escucha eso y nos dice, esto lo tiene que producir alguien muy bueno. Que lo produzcan los hermanos Rojas. Sadi, los de Alquimia. Claro, y Jorge. Sadi y Jorge, ellos tienen un estudio. Váyanse para allá. Nosotros se los ponen. ¡Listo! Sadi y Jorge viendo a este par de personajes haciendo ese disco. Ellos nos miraban y como que, ¿qué es esta vaina? Ellos se miraban entre ellos también y como que, uy, ¿qué vamos a hacer aquí? Dios mío. Bueno, hágale. Grabamos el disco. Se lo presentamos a la primera persona, fue a don Fernando Pava Camel. Don Fernando, aquí está nuestro hijo. Y Fernando lo coge, lo escucha. Y enseguida Memu y yo, se lo vendemos. ¡Se lo vendemos! ¿Cómo así que se lo vendemos? Sí, jefe. Para que usted haga su vibe y se lo vendemos. Y vamos a comenzar a hacer negocio. Listo, yo se los compro. Va pa' esa. Pues Fernando, esa fue, yo diría que dentro del top raro de 88.9, la primera canción rara que compró, me gusta tu mamá y sangrando y yo no quiero ir al colegio. Y eso se volvió, esto es un mercadeo con clientes que se unieron a eso. Hicimos conciertos en ciclovía, en colegios. Claro. Terminamos haciendo concierto de conciertos. Claro. Franco de Vita, esperando nuestra prueba de sonido. No, sí, sí, sí. Qué vergüenza. Oiga. Miren, lo más loco, Capi, lo más loco que nos pasó con sangre coagulada y lo más vergonzoso fue llegar a un concierto a Pasto. Llegamos Memu y yo a Pasto. Dios mío. Nos cerraron con reja el escenario para que, si nos pudieran tirar botellas, si era el caso. Pero cuando llegamos a Pasto y entramos a Camerino, nos decían, bueno, él les va a abrir un grupo. Nos van a abrir. Sí, 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 nos va a abrir un grupo. Ah, bueno, ustedes tranquilos, entonces cálmense, déjenme que salga primero el grupo que tenemos allá. ¿Y quiénes son? No, equimosis. Ay, Dios mío, bendito. Qué pena con Juanes, por Dios. Qué pena. Juanes está aquí. Mierda, no, Juanes. No, no, no. A mí me dio mucha pena, la verdad. Y me acerqué a Juanes y le dije, Juanes, qué bueno, hermano, qué pena. Hermano, yo estoy muy avergonzado de que esto sea así, al revés. Hombre, no te preocupes, Marín, porque todo bien, no hay problema. No, pero Juanes, vos deberías estar cerrando esto porque mira ese gentío. No, 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 hágale, parce, fresco, que esto está bien, esto está bien para usted y para mí, no se preocupe. De una nobleza y de una sencillez, Juanes, pero Memo y yo nos sentíamos realmente, obviamente, muy mal, porque la cosa era al revés, era que abriera sangre, ni siquiera sangre con equimosis. Es que sangre era una parodia del rock. Entonces, pero con todo y eso llegamos con una fuerza importante y terminamos creyéndonos el cuento y haciendo rock en la vaina y, bueno, hicimos muchos conciertos con esa historia. Sí, recordemos un poco de Me Gusta Tu Mamá, la canción de sangre coagulada. La primera que compre. Que incluso, que fue la primera que compró. ¿Por cuánto compró? ¿Por cuánto la compró? Sí, incluso generó un editorial de rechazo a la letra de la canción en el diario El Tiempo, en el diario El Tiempo. Así como de pronto escucha uno... No entendieron que era mamando gallo y no que lo tomaron en serio. Sí, bueno, escúchame un poco, aquí está. La rima, ¿no? Martillo. Y no quedaban mamados de la voz, de hacer así ronco, al final, sin voz. Andrés, al principio nos dio duro, por lo menos a mí. Yo no sé si a Memo, pero a mí sí me dio muy duro al principio y ya después, cuando uno le va cogiendo, digamos, la mecánica, porque es pura mecánica, ya uno sabe cómo, o no es que sepa, la voz se acostumbra y ya podíamos hacer lo que quisiéramos con eso. Claro, porque eso... Cuando dejé... En este momento me dolería si lo hago, claramente. Claro, claro. Oiga, ahí está. Hombre, tremendo. Yo quería... Ah, bueno. ¿Hasta cuándo estuvo sangre coagulada? ¿Cuándo se acababa? Como todas las bandas famosas por algo se separaron, ¿cuál fue el punto de quiebre? Uy, ese punto de quiebre fue la mega. Sí. Porque cuando yo me voy con Alejandro Nieto para la mega, Memo también se quería ir, pero por algo no alcanzó en logística, no alcanzamos a irnos con Memo. No sé qué pasó ahí en ese momento, pero entonces yo estando ya en la mega, Memo quería seguir obviamente trabajando con sangre y yo le decía, aguántale mientras yo le doy aquí porque estoy en otra cosa, estoy en un proyecto distinto. Y ahí fue cuando nos comenzamos simplemente a separar y no volvimos a hablar nunca más. Y hasta ahí llegó, digamos, la relación. Nunca hubo una discusión, nunca hubo nada, nunca hablamos de nada, ni bien ni mal. Simplemente dejamos de hablar, yo me fui y se coaguló sangre. Antes se llamaba sangre coagulada, ¿cómo era que se llamaba eso? Eso tenía un nombre larguísimo, licuada en yo no sé qué vainas. Memo le había puesto un nombre muy largo y terminó sangre coagulada. Pero también como actor ha sido Jorge Marín Brillante. Bueno, y en televisión también lo vimos en Radio City. No me lo cambia, ¿no? No me lo cambie. Sí, también, sí, ¿no? Estéreo. Claro. Es un misterio. Muchachos, la vida me dio varias oportunidades, la verdad. Y sí, y me dio la oportunidad. A mí me gustaba mucho presentar. Me gustaba, bueno, con el gato, con Humberto Rodríguez pudimos hacer Radio City, que fue un golpe chévere en City TV. De Radio City nace bravísimo. Que hoy lo hace Marcelo Cezán. Sí. Radio City fue el formato que le dio a City TV un éxito tal que le dio para terminar de hacer Radio City y para saltar a bravísimo. Y a bravísimo se convirtió, por supuesto, en un gigante para ellos. Pero Radio City fue una experiencia también muy bonita porque era un juego de radio en televisión. Eran usted el gato y Vicky la de... Sí, la de Luna Verde. La de Luna Verde. Vicky Rodríguez. Vicky Rodríguez. Sí, sí, sí. Y bueno, Jorge, ¿y qué pasó? ¿Por qué se retiraba de los medios? ¿En qué momento usted se ha retirado de los medios? ¿Y qué hace ahora? ¿Y por qué? Bueno, no. Después de eso yo quería actuar porque a mí la actuación pues siempre me ha gustado. Y me puse a estudiar. Hice teatro. Hice un año teatro con el Teatro Nacional haciendo un proyecto pedagógico. Hicimos las bodas de Fígaro. Uf, eso para mí fue una vaina muy chévere porque me tocó estudiar algo que me gustaba. Y después de eso quise saltar a televisión y comenzamos a hacer... Bueno, de hecho, estando en 88 hice la primera serie que era FM Stereo. FM Stereo, sí, sí, sí. Que eso tiene anécdota también. Con eso lo dirigía Bernardo Romero Pereiro. Un día sentados con Bernardo Romero Pereiro, estábamos Alejandro Martínez, creo que estaba también Lucelena Villegas, Tulio Zuluaga. Estábamos ahí los que íbamos a hacer la parte del equipo porque Tulio es otra parte de nuestra historia muy bonita. Tanto en 88 como también en mi vida por otros lados. Y Tulio, estando ahí todos con Alejandro Martínez, que era una joyita, de pronto Bernardo Romero nos dice, bueno, muchachos, yo quisiera presentarles a un personaje nuevo para que se una a ustedes. Ya el grupo nuestro venía ensayando mucho la radio y teníamos mucha, digamos, ya habíamos entrenado bastante diferentes escenas y situaciones. Pero a Bernardo se le dio porque tocaba meter a un nuevo personaje y el personaje de pronto no dice, ¿y dónde está? Espérenme un segundito. Yo necesito que ustedes me digan si les parece bien o no les parece bien. Don Bernardo, ¿cómo así? Lo que usted diga. Ok, entonces estamos aquí. Hagan de cuenta que ustedes están en radio, estamos en un programa. Y de pronto el tipo chasquea y entra un muchacho joven en ese momento. Y entonces, ¿quién mató a Virginia Woolf? Dijo eso, man, y todos quedamos. Y como que, uy, y nos miramos todos a la cara, a las caras. En esa época el lenguaje no verbal era como, uy, radialmente uno se mira y uno sabe si sí o si no. Y de pronto el hombre, todos nos miramos y, gracias. Y entonces Bernardo dice, ya, gracias, y lo saca. ¿Cómo les pareció? Y todo es fatal, Bernardo. No, fatal. Alejandro le dio durísimo. Yo también. Fuimos, ¡pah! Miércoles. Ese muchacho hoy en día es el esposo de Paola, Paola, la actriz. Capi, ¿tú me lo puedes ayudar a recordar? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, sí. No, Juan Carlos Vargas. Vargas. Era Juan Carlos Vargas. Y todos, todos lo devolvimos para la casa a ese muchacho. No, ¿eso qué es ese? No, eso es un petardo, chavo. Ese después trabajó con Alejandro Martínez en La Maldición del Paraíso. Claro. Obvio, años después, él sí estaba estudiando también actuación y todo, pero ya después el hombre se convierte en una gran figura. Eso sí fue una estrella y bueno. Pero es una historia muy chistosa porque en un principio a él no entró porque no le gustó al grupo. Los grupos en esos casos eran muy poderosos en el sentido como en la radio. ¿Se acuerda, don Fernando? Para que el baile de los que sobran sonara en su emisora. El comité. Ah, ¿cuánto se demoró? El comité. El comité, que era un estómago, se tragaba lo que fuera. Se demoró lo que se demoró el giro. Miren, yo no les digo mentiras. El baile de los que sobran entre Andrés Nieto y yo la frenamos mínimo siete meses. Sí. Porque don Fernando viajó a Chile un día y dijo, miren lo que les traigo. Y comienza tan, 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 tan. Y Andrés y yo nos miramos, eso es música andina. ¿Eso qué es, don Fernando? Jefe, no, no jodas. Oigan, esto es una vaina verraquísima. Y nosotros mirábamos. Andrés y yo éramos muy reacios al rock en español al principio. La verdad. 88 era muy anglo, muy, era anglo total, no tenía nada en español. Ya después vinieron otros top raros, el de Tulio con sudores y todo por chi. Ya después vino la campeona que nos amargó la vida a todos los disyokis de 88. La historia de Amparo Grisales y llámame, perdón, bésame. En la oscuridad. En la oscuridad. Hasta ahí llegamos, ¿no? Es que hemos tenido top raros. ¿Usted la puso al aire? Claro, el jefe. ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! No, hicimos un especial. La pusimos número uno. Jefe, ¿usted tuvo algo con Amparo Grisales? No, tuve unos tragos que nos tomamos acá. ¿Usted se erizó? No, acá estuvimos reunidos con Alejandro. No, yo le voy a contar una historia, si me lo permite, don Fernando. Siga. Llega Amparo Grisales con su disco de abajo a la mano y todos la miramos desde la cabina. ¡Uy! Llegó Amparo. ¡Uy! ¡Uy! En la oficina del jefe estaban don Fernando Pava, Julio Correal. ¿Qué tal la ficha? Julio Correal. Y entró Amparo con Ricardo Dávila, ¿se acuerda, don Fernando? Que en esa época andaba con Ricardo. Sí, con Ricardo Dávila, que imita muy bien a... A un costo de... No, no se vaya por la rama. No se vaya por la rama. A Crescencio Salcedo. ¿Y qué pasó ahí, Marín? Oigan, entran a la oficina y nosotros, ¿qué irá a pasar? Bueno, ¿y ahora qué? Y Maicito, ¡ah! ¡No la van a poner! ¡No la van a poner! Y yo, no, Maizo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¡Ah! La madre que sí, la madre que sí. Y yo, no, Maizo, que tranquilo, no te preocupes. Todos a la expectativa. No salían, no salían. De pronto nos asomamos. Vamos a asomarnos a ver qué está pasando allá. Ta, ta, ta. No se veía mucho porque había una cortina, un velo que no dejaba ver. Pero entonces tratábamos de ver las sombras. Veíamos una cabeza, la de Fernando. Veíamos la cabeza de Julio. Y Amparo... ¡Ah! Ah, Amparo está sentado o está... Uy, no. Vámonos. Y nos fuimos. Decidimos no investigar más. No, mentira. Todo por mamá le caía a don Fernando. Al mejor estilo 88. No, no, no. El caso es que fue el número uno, Fernando. Y eso sí nos amargó la vida a todos. No, 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 no. No ustedes. ¿Me puedo ir? No, no, no. Se me cayó un ídolo. Se nos agota el tiempo, Jorge. Pero bueno, hoy, ¿qué está haciendo? ¿A qué se dedica? ¿Qué está haciendo en este momento? Miren, yo tuve un tema y es que me quería o me quise desconectar de todo. Yo dejé de hacer radio, televisión, todo. Mi familia, digamos, tiene otros negocios y yo estuve trabajando con ellos un tiempo. Hay bares, entre otras. No como Bonaparte en su época, que era don Andrés Madocco ahí con Bonaparte. Qué buena memoria. Hombre, Bonaparte era el bar de Bucaramán. ¿Cómo es? Bucaramán, Manchester. De Bucaramán. Claro. Sí, señor. Muy chévere. Era el rey don Marocco allá con Andrés Geralta, me acuerdo. Su hermano era gran cliente de nosotros. Claro que sí. Sí, pero los bares, digamos, que es un tema que algunas personas de mi familia manejan y un tiempo estuve con ellos. En Barranquilla, llegué a Barranquilla y en Barranquilla vivo tranquilo, hago algo que me enseñó a hacer tuyo, Zuluaga. Tulio me dijo, porque yo estuve en Medellín un tiempo, entonces yo, Tulio, ¿y tú qué has hecho aquí? Me dijo, pues Marín, mira, la verdad, hay un negocio que es muy fácil y que a mí me gusta mucho. Y yo, ¿cuál? Yo monté un taller, un taller de carros. Sí, uy, a mí me gustan los carros, claro, yo hice curso de piloto y toda la vaina. El papá, ¿no? Por el papá y... El papá, don Tulio Zuluaga, era el presidente de Azopartes. Azopartes, Azopartes. Entonces, obviamente, le facilitaba. De hecho, Tulio hoy en día tiene una oficina que maneja en consignación a partes y distribuye también repuestos. Creo que la mantiene todavía. Es una oficina que tiene aparte. A Tulio le dio muy bien, no solo es chef. No, se le dio súper bien. Ni Sibarita. Ese se dedicó a muchas cosas y le va muy bien y me alegro mucho por él. Pero entonces, un día me soltó eso y yo aquí en Barranquilla me dedico a eso. Tengo un taller, me dedico a los carros, me gustan los carros. Tengo amigos acá que me llevan sus carros y, bueno, a eso me dedico. Tengo mecánicos, buenos mecánicos. Me dediqué a hacer una selección de gente chévere. Y hoy en día me dedico a los carros, a la mecánica automotriz. Me encanta. Y, bueno, la pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, ¿eres feliz hoy en día, Jorge? Pues, la verdad, soy feliz en mi infinita tristeza. ¿Cómo les explico esto? No. ¿Cómo así? La infinita tristeza, no, sí soy muy feliz, la verdad. Y tengo una gratitud enorme porque vivo muy rico, vivo tranquilo, pero me siento muy triste por mi país, por lo que estoy viendo, por la manera en que veo tanta gente a mi alrededor como sufre, ver todo lo que está pasando en el momento político. Me gusta mucho ahora, hoy en día, pues, seguir la política. Estoy muy, como muy enfocado en eso. De hecho, le he contado al Capi que quería por ahí hacer un personaje político en algún lado y quisiera volver a hacer humor político porque creo que no hay nadie en este momento que haga algo como lo que me estoy imaginando. Entonces, de pronto, por ahí sorprendo con algo y, no sé, de pronto me invento alguna voz nueva por ahí que moleste un poco a algunos. Espero que no me suiciden, por eso me tengo que cuidar bastante, pero, pero, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Nostalía de la radio o no, Jorge? ¿Cómo dices? ¿Nostalía de la radio? Sí, sí, mucha, claro. La radio, la radio para mí es, uff, es, es, es una casa permanente. La radio, si ustedes se ponen a pensar, la radio estuvo desplazada un tiempo por las redes, pero la radio es necesaria, es, es, es una herramienta que, que está ahí porque le llega a mucha gente todavía que no tiene redes y porque nos deja todavía hacer cosas que no se pueden hacer en redes. De hecho, el ejercicio de la radio nunca lo han hecho los que están en redes porque nunca pudieron hacer radio de alguna manera. Entonces, la radio es para los que estuvimos aquí en radio y nos tocó la radio y, ¡ay, es una maravilla! El que nace en radio, yo creo que siempre lo agradece y siempre lo ama y para mí la radio todavía existe y yo los oigo a ustedes en Spotify, sobre todo escucho los, los podcasts y, y, y para mí es como escuchar, para mí un podcast es radio grabada, no es más. De acuerdo. Un podcast es radio grabada, el que dice que un podcast es una vaina elaborada que otra, no, no le metan vainas. Eso es radio, eso es radio. Es radio, es radio con la ventaja de la, de que no es, de que es atemporal. Entonces, a mí me pasa mucho, no sé usted lo mismo, que a veces por cualquier cosa no alcanzo a terminar el episodio, lo termino más tardecito, lo pongo en el carro o cuando paseo a Pedro, mi perrito. O sea, eso, eso tiene de chévere, que la radio, lamentablemente, si usted se perdía el momento, se, listo, se fregó, no pudo ir el programa. Oye, Jorge, y mire que la gente nos había solicitado mucho a Fulgencio y a Carlota, siempre en las redes, ¿cuándo vamos a tener a Fulgencio y Carlota? Y bueno, pues hoy tuvimos al verdadero, al creador de estos dos personajes y de verdad, gracias, ojalá que véngase a vivir a Bogotá y forma parte del Zoológico Ponte. Y hacemos Fulgencio y Carlota. Hoy, Fernando, sabe, y sobre todo, se los cuento a ustedes, yo con Fernando me vi hace unos años y estuve allá varias veces y teníamos siempre la pega-pega de cómo hacer a don Fulgencio. De hecho, don Fer, acuérdese que intentamos hacer a don Fulgencio y técnicamente yo no podía escuchar bien a don Fulgencio, no podíamos hacer bien los... En ese momento nos enredamos, yo creo que de la ansiedad y no salió como queríamos de pronto, pero si algún día Fulgencio necesitare quien le hablare al oído, pues contare con este personaje que siempre dispuesto a estar ahí. Vamos a mirar el tema técnico porque eso se tiene que poder lograr. Jorge Marín, de verdad, un placer. Hemos recordado muchas anécdotas, momentos, como lo decía al principio, vamos a recordar muchas cosas que vivimos juntos, madrugadas, programas, conciertos y viajes. De verdad, mil gracias por acompañarnos, Jorge. Un abrazo para todos, para mi jefe de siempre, para don Fernando Pava, para el Capi, que fue el mejor socio de don Fulgencio, para Deisa, para Andrés y bueno, para todos los oyentes que siempre se están conectando con la superestación. Bueno, ya, Jorge, muchas gracias. Gracias. Querido. Vamos a llorar. Gracias, papá. Nos hagan llorar. Abrazo, abrazo para todos. Abrazos. 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 El zoológico de la mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. El zoológico de la mañana sé que te va a encantar. Llegaron los indios, los animales también. En el zoológico estamos, nosotros también, también. Zoológico, zoológico. Moma, chismes y deportes, cine y actualidad. Mil concursos divertidos, el zoológico tendrá. El zoológico ya. Queremos agradecer a Origami Producciones que hace posible que ustedes puedan ver este video podcast con excelente calidad.